Querido amigo, hoy he venido a contarte Una experiencia que me sucedió Recuerdas bien la niña que en el campo enamoré Luego más tarde con ella me casé Y al recibirle de su amor su cariño tierno y puro Te aseguro que de ella me enamoré Pero una tarde al regresar de mi trabajo Algo cansado en la sala me senté Y vi sobre la mesa una corbata, una camisa, un pantalón Que duro golpe recibió mi corazón Y al acercarme al cuarto, que sorpresa me llevé Había un hombre abrazado a mi mujer Y lloré, lloré porque la amaba No imaginé que esto me pasara a mí A mí Y yo juré que nunca más volveré a amarte mujer Toda la vida me mantuve siendo fiel A este cariño que una vez le profecé Ay amigo Y yo la amé Hasta el momento en que ella me jugó traición Se marchó lejos, hiriendo mi corazón Tan solo por seguir detrás de un nuevo amor Pero una tarde al regresar de mi trabajo Algo cansado en la sala me senté Y vi sobre la mesa una corbata, una camisa, un pantalón Que duro golpe recibió mi corazón Y al acercarme al cuarto, que sorpresa me llevé Había un hombre abrazado a mi mujer Y yo juré, lloré porque la amaba No imaginé que esto me pasara a mí A mí Y yo juré Que nunca más volveré a amarte mujer Toda la vida me mantuve siendo fiel A este cariño que una vez le profecé Ay amigo Y yo la amé Hasta el momento en que ella me jugó traición Se marchó lejos, hiriendo mi corazón Tan solo por seguir detrás de un nuevo amor Junior Por más que pase el tiempo No desmayes Te encontrarás o no Sentimiento Y yo juré Que nunca más volveré a amarte mujer Toda la vida me mantuve siendo fiel A este cariño que una vez le profecé Ay amigo Y yo la amé Hasta el momento en que ella me jugó traición Se marchó lejos, hiriendo mi corazón Tan solo por seguir detrás de un nuevo amor Amor